... ¡Gracias! 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 ¡Vaya, José! ¡Vaya, José! ¡Dale, José! ¡Eso! ¡Bien, mandío! ¡Bien mando! ¡Vamos, Nando! ¡Eh, Chucky! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, 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 bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien! Arco... Arco... Ahí está bien... Ahí está bien... ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sí, José! ¡Sí, José! ¡Sí, José! ¡Batarle yo! ¡Tío, sí! ¡Vamos! ¡Vamos, sí! ¡Año, tío! ¿Pasó el Javi? Año, ¿4? ¿Vas a miani? ¿Qué dije? Gracias. 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 ¡José, la vuelta, José! ¡Tiva fuera! ¡Elano! ¡Ese quiere! ¡Dale, agarralo! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Abrillo acá! ¡Vamos, el 3! ¡Vamos, Lalo, que es el 3! ¡Bien! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Figues, Lichia! ¡Si le gusta, figues, Lichia! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eh, eh! ¡Bien, Lalo! ¡Bien! ¡Bien, Mau! ¡Bien! ¡Bien, Lalo! ¡Bien, Mau! ¡Bien! ¡Atento, Cato! ¡Atento, los dos! ¡Ah! ¡Vin, Lalo! ¡Ah! ¡Ven! ¡Bien, Genaro! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien, bien, bien! ¿Quién es la brilla? ¡Sí, dale! ¡El vivo! ¡Sí, creo que sí! ¡Más allá, más allá, más allá! ¡El vivo, el vivo, el vivo! ¡Qué vida! ¡Tato, Tato, Tato! ¡Está bien, está bien! ¡Dale, dale! ¡Sentí que te va a dar! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué buena, Gaby! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Tanquilo, solo! ¡Tanquilo, solo! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡No puede salir así! ¡Va con la plancha, aquí! ¡Te falta! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Gracias! ¡A palda, Mauri! ¡Seguilo! ¡Abalda, Mauri! ¡Seguilo! ¡Bien, Tato! ¡Bien! ¡Estoy listo! ¡Bien! ¡Ah, sí! ¡Oye! ¡Oye, Oye! ¡Vamos por el tiro ahí! ¡Vamos por el tiro ahí! ¡Vamos por el tiro ahí! ¡Vamos por el tiro! 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 ¡Vamos Tato Ogalo, Tato! ¡Vamos Tato Ogalo! 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 No hay forma de ganar Bien 8 Bien 8 Tranquilo Tres años que dale Vamos con chiquillos Vamos con chiquillos Pero pará un poquito Se le tira encima Se le tira encima Se le tira encima Se le tira encima 12 12 La mano en el final estaba más cerca La mano en el final estaba más cerca Dale, dale, dale Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Dale, dale Dale, dale Dale, Nico, Nico Atento Pasado Dale, fuera Dale Se le haga uno Se le haga uno Dale, dale Vamos, que vamos Arrucao Arrucao Ay, SUKI Debe Dé Dale Vocao Venga, Jose Venga Y J��자나 Tivo 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 ¡Arriba! ¡Vale, Edu! ¡No! ¡Fue, fue, fue! ¡Dale! ¡Te toman el pelo! ¡Te toman el pelo! ¡Te están tomando el pelo! ¡Te están tomando el pelo! ¡Bla, bla, bla! ¡Bla, bla, bla! ¡Dale! ¡Bla, bla, bla! ¡No vamos a jugar al fútbol! ¡Ah! ¡Si le piden va a ir para afuera! ¡Aquí vamos a jugar al fútbol! ¡No te jodé! ¡No te jodé! ¡No te jodé! ¡No te jodé! ¡Eh, gato! ¡Eh! ¡Está adelante la bárbara! ¡Frentá la llave, hermano! ¡Me cancha mañana! ¡Me cancha mañana! ¡Tira la munchilada! ¡Venga, chete! ¡El chugui! ¡Larga el chugui! ¡Vamos! ¡Vamos a meter! ¡Vamos, chugui! ¡Bla, cabra bárbara! ¡No te jodé! ¡Vamos, chugui! ¡No te jodé! ¡Vamos, chugui! ¡No te jodé! ¡No te jodé! ¡Gracias! ¡Gato! ¡Dale! ¡Tanquilo! ¡Vamos a caminar vos! ¡No puedo creerlo vos! ¡No puedo creer vos! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡El tiempo, juez! ¡Cuántas le vas a dar al borde de Daria! ¡Vale, Nico! ¡Vale! ¡Vale, Lalo! ¡Dale, Lalo! ¡Vale! 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 ¡Aguas! 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 ¡Balos! ¡Conviva! ¡Conviva! ¡Vamos, Teo! ¡Gracias! ¡Gol! ¡Joh!! ¡Golo, golo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Parque! 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 ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Tres, tres, tres! ¡No, el tiempo! ¡No! ¡Mirad acá, estirado! ¡No, el tiempo! 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 ¡Acá sé! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Beser! ¡Cumbre, pumbre! Dale, vamos al resto, dale, dale! ¡Vamos acá! ¡Dale, dale, dale! Dale, 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 dale! ¡Muy bien! 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 Pregunto, pregunto cuando te pregunto, yo no te preguntaría. Pregunto, pregunto cuando te pregunto. Pregunto, pregunto cuando te pregunto.